Invertir dinero que le falta a la gente cañete, le falta el nuevo imperial, no hay agua y desagüe en muchos lados y están dando supuestamente agua y desagüe, al menos en el papel, a muchos centros poblados de un territorio que no es chinchando, que no es cañetano, perdón, que no es cañetano, invirtiéndolo en chinchando. ¿Es el que se le llama Nuevo Ayacucho? No solo Nuevo Ayacucho, ahora hay un centro poblado, Ollantumala, que es el más favorito de todos, creen que poniendo el nombre del presidente de la república, el presidente va a disponer que eso sea un territorio que no le corresponde a Lima. Entonces, de ninguna manera, o sea, los nombres no tienen nada que ver. ¿Y por qué este afán, este apetito a las autoridades cañetanas de poder usurpar un territorio que no les pertenece? Porque siempre ha estado olvidado por ambos, tanto por Chincha como por Cañeta, hasta que llega a Perú el NG. Llega el apetito de decir, yo voy a trabajar ahí, debo vivir cerquita, entonces, ¿a quién recurro? La tributación municipal debe ser buena, en todo caso. Yo creo que todavía ni tributen, en algún momento tributarán. Ahora hay cientos de casas, los domingos con mucha gente, de lunes a sábado vacías, en la gran mayoría. No todas, la gran mayoría. El trébol, por ejemplo, sí tiene gente que vive ahí, porque son los vecinos de Perú el NG. Pero muchas están vacías. Y los domingos ve usted a mucha gente comiendo sus tallarines, festejando, limpiando sus chozas, parando las chocitas. Y eso no es vida, obviamente. Y aquí no estamos entre Chile y Perú, no estamos entre Arica y Tacna, a ver quién quiere ser peruano en Tacna, o quién quiere ser chileno en Arica. Ahí hubo un plebiscito. Aquí no procede el plebiscito. No procede la consulta. Perdón. ¿Y por qué? Sale una resolución del Ministerio Interior donde dice que los pueblos podrán unirse, si lo cree. O Hacho Guaura, por ejemplo. Excepto, lo dice muy claro, Magdalena con San Isidro. O sea, fue muy sabia la disposición en que no haya pleito entre esos en ciertos momentos. Y tampoco entre regiones. Hicimos una consulta legal, inclusive del Ministerio, y la respuesta fue, no procede este dispositivo entre el límite entre regiones. ¿Qué querían las autoridades cañetanas? ¿Ustedes quieren ser chinchanos o cañetanos? Cañetanos y van a decir, ok, pasen para acá. No procede ese tipo de consulta. Pero quien se encarga de ver el tema de la demarcación territorial en el Perú es la PCM. La PCM ya ha dispuesto que el informe 001-2004, que significó un proyecto de ley de demarcación territorial, que fue el error de la policía en ese momento, es nulo. Está archivado ese proyecto de ley, archivado tres veces por el Congreso. Y el soporte de ese proyecto de ley era justamente el informe 001 de la PCM, demarcación territorial. Entonces, cañetano no tiene ningún soporte, salvo gaseosamente el 001-2004, que no existe legalmente, para poder decir, este territorio es cañetano. No tiene nada, nada cañetano. Pero ante toda esta situación, ¿no sería viable que haya un pronunciamiento de la presidencia del Consejo de Ministros? Estamos buscando eso. Lo que pasa es que para que haya un pronunciamiento tienen que haber dos peticiones. El presidente del gobierno regional de ICA ha hecho un trabajo, está haciendo un trabajo hace año y medio, donde estamos impulsando ese trabajo, porque solo los presidentes de regiones pueden presentar las propuestas al PCM. ¿A solo presidentes? Solo presidentes. ¿No autoridades municipales? No, no, no. ¿Ni el Congreso? Ni el Congreso. El Congreso lo recibe. Entonces, el presidente del gobierno regional de ICA, el señor Alonso Navarro, el doctor Navarro, está terminando entre febrero, tal vez marzo, el gran proyecto con límites, topógrafos, historia, todo. El gobierno regional de Lima está en cero avance, según información de la misma prensa de Cañete, cero avance en el límite. Y están suponiendo que ese informe 001-2004, que supuestamente le daría la razón, va a ser el que se va a comparar con el informe, con el gran informe Iqueño, versus un informe que no existe porque está abajo de la mesa. ¿Pero es que pasa si solo ICA presenta la demanda y Lima no? Como ocurrió primero con Perú-Chile. Excelente la pregunta. También lo hemos consultado y lamentablemente van a tener que usar el soporte del informe Iqueño ante cero sustento de Cañete para que realmente lo que es el río Cañete, que está en el kilómetro 145 de la carretera Panamericana Sur, sea el límite final y definitivo entre la región Lima y la región ICA. Es un tema que viene de cuántos años atrás, congresista. Lamentablemente, las autoridades de ambos lados no le dan mucha importancia. Mire, por ejemplo, abro y veo maravillas. ¿Qué es esta maravilla? ¿Este es una copia? Este es un informe de registros públicos que fue robado, R-O-B-A-D-O, del registro público de Chincha. ¿Y por qué fue robado? Porque no aparece en ningún lado. Si quieren digo extraviado. Si quieren digo traspapelado. Pero lo han buscado por meses y no lo han encontrado. ¿Y qué significa esto? Hay un señor de apellido Bedersky que tiene el Fundo Inscripción Independizada de Tracción y Dominio del año 2011. 1800 Chincha Alta, 18 de enero de 1944. Y antes su antecesor dominial era en 1888. O sea, desde ahí. Y este terreno, ¿sabes hasta dónde llega? A tres kilómetros del río Cañete. Cerquísima. Inscrito en el registro público. ¿Por qué? Porque fue parte de un territorio de los sacerdotes que después los vendieron y ya lo... Hemos hecho nuevamente una petición al registro público y se ha rehecho, se ha reactualizado este título que fue presentado. Ahora, congresista, yo he leído la documentación que uno hace a diario de los medios, no solo de Lima, sino de provincias. Pero entiendo que la región Lima Provincia ha abierto inversiones en zonas que pertenecen a lo que significa Chincha. Por eso es que van a ser procesados penalmente, porque ellos no pueden invertir. Están alentando inversiones, mejor dicho. No, no alentando, están invirtiendo. Invirtiendo. Invirtiendo, y lo publican todavía. Ellos van a tener un problema muy grande. No se trata de tener más votos de gente que no te corresponde para que elijan. Por ejemplo, mire, le pasa en el Pleno, el presidente de la región Lima, ansioso de... Porque él vive en, supongo que vive en Lima o en Cañete, porque es cañetano, fue el anterior alcalde de Chincha o... Cañete. Entonces, para él debe ser muy incómodo levantarse un lunes, trasladarse de Cañete a Lima a 150 kilómetros, pasar Lima, que son más de 100 y pico kilómetros, la ciudad, y caminar hasta... Y trasladarse hasta Huacho, que son 200 kilómetros. O sea, estamos hablando casi de 400 kilómetros, y por eso él está ansioso de que la capital del gobierno regional de Lima Provincia sea Cañete y no Huacho. Bueno, ayer, o anteayer en el Pleno, en la Comisión, por cuarta vez se ha archivado y reconocido que Huacho es la capital de la región Lima Provincia. ¿Y por qué? Porque Huacho, en torno a Cante y a todos los que están cerca, las provincias limeñas, reúne a 7. En el sur está solo Cañete y Yaoyos. Y Yaoyos estoy de acuerdo que Huacho sea la capital. ¿Por qué? Porque hay intereses creados en algunas autoridades. Y están fomentando. Y cuando ellos dijeron, tenemos mayor población que Huacho o Aura, yo me levanté en el Pleno y dije, mentira. Hay 8 mil y pico de personas que están consideradas como si fueran cañetanas y son chinchanas. Entonces, el INEI anuló ese triángulo, que yo le llamo triángulo de las Bermudas internamente, donde es un territorio que no está computarizado en cuanto a población por el INEI. Bueno. Y se ha quedado en Huacho como capital. Bueno, no quiero sonar el pensado, pero Cañete está de moda, pues, ¿no? Más en tiempos de verano. Bueno, Cañete es precioso. Cañete es maravilloso. Incluyendo Asia. Es más, la amistad y la familiaridad entre Cañete y Chincha es la misma. La misma sopa seca, los mismos bailes. Yo creo que al final vamos a tener que anexar Cañete al territorio de la región Ica, creo. Bueno, le agradezco muchísimo, cogerista José Luis Elías. ¿Tiene algo más? Hay muchas cosas más. A ver, por ejemplo, la alcaldesa de Cañete está fomentando inscribir en el registro de asociaciones, de centros poblados de la Municipalidad de Cañete a autoridades elegidas con votos chinchanos. Entonces, aquí, por ejemplo, carta José Luis de Rivar en lazo, jefe de la RENIEG, de José Luis Elías. Carta de José Luis Elías a Francisco Tabra Córdoba pidiendo que anule la elección de este señor Alvarado, ¿cómo se pedía? ¿Qué es este alcalde, digamos? ¿El alcalde del Centro Polón de Bacucho? ¿Supuesto alcalde? Ayala. Ayala. El señor Ayala, miren, ¿qué dice acá? ¿Quiénes han votado supuestamente por Ayala? Santiago no sé cuánto, de Grosio Prado, Grosio Prado, Grosio Prado, con DNI, con DNI, con DNI. Mira la cantidad de personas que han votado y eso son unas pocas, ¿no?, como referencia. Entonces, el día 15 hay un informe en el jurado de las elecciones para ver estos temas arbitrarios y legales que está pasando. Y este señor es un abusivo con la población de la zona, está amparado por la Municipalidad de Cañete. Y si tú no te cambias de DNI a Cañete, entonces no tienes el... no te inscribo en el padrón para el agua, futuro y qué sé yo. No puede ser. Ya estamos en otra época para... Correcto. Y la IAPA. La señora alcaldesa... De Cañete. De Cañete. De Cañete le encanta denunciar a los congresistas, sobre todo a mi hijo, José Luis Elías. Entonces, lamentablemente, ética en dos oportunidades ha archivado el proceso, pero en esta última oportunidad, ética, el señor Humberto Laisun, ha dispuesto que el procurador del Congreso denuncie a la alcaldesa de Cañete por la forma como está aprovechándose de sus cargos y de las funciones congresales de ética para denunciar indebidamente. También el procurador del Congreso en estos momentos está procediendo a denunciar penalmente a la alcaldesa de Cañete, que se llama María Montoya Conde, como responsable de estos atropellos. Además de todo lo que va a tener por fomentar que la población hermana de Cañete y Chincha estén en un litigio innecesario y tienen que respetar. El río Cañete, kilómetro 145, es el límite entre la región Ica y la región Lima. Y bueno, y aquí solo queda esperar que emite un fallo en su momento la presidencia del Consejo de Ministros para ya acabar con todos estos problemas. Y aquí lo que hay que esperar es que el gobierno regional de Lima se atreva a presentar el informe que le corresponda presentar. Correcto.